120 personas en condición de discapacidad en los municipios de Cúcuta y su corregimiento de San Faustino, Villa del Rosario, Errán, Gramalote, Sardinata, Pamplona, Chitagá, Convención y Lourdes se vieron beneficiados en la primera entrega de ayudas técnicas realizadas por el gobernador William Villamizar Laguado. En el día de hoy, gracias a Dios, hacemos entrega de ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad. Con una inversión de 150 millones de pesos se beneficia a población vulnerable que tiene algunas limitaciones físicas y en ese sentido podemos entregar sillas de ruedas, caminadores, bastones, bastones para invidentes, vitaminas, sillas de ruedas eléctricas y toda una serie de elementos que hacen que 120 personas del departamento norte de Santander en situación de discapacidad puedan obtener ese apoyo y esos elementos que le permiten mejorar en parte las condiciones de vida. Nos da muchísima alegría poder llegar a estas personas en el día de hoy. Estas entregas programadas para llegar a las personas que previa solicitud realizan se hace gracias al esfuerzo mancomunado de la Oficina Asesora para la Población en Condición de Discapacidad, el despacho de la Primera Dama y la Secretaría General que hacen que el jefe de los Norte Santandereanos brinde herramientas que generen calidad de vida para los habitantes de la región. Queremos que toda esta población de discapacidad tenga sus ayudas que sean para poderse movilizar y poder ayudar en todo lo que ellos tienen en los quehaceres diarios. El brindar herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de estas personas genera un sentimiento de agradecimiento y gratitud hacia Villamizar Laguado. Le doy gracias a Dios y me siento muy contenta por este regalo tan lindo que mi hija recibió hoy. Gracias a Dios y al gobernador. Uno sin el bastón no es nada, porque estos son como los ojos de uno, porque yo sin el bastón no puedo salir a la calle, porque esto es lo que lo guía a uno. Es como la vista que uno tiene para poderse guiar a uno. Yo sin el bastón no puedo salir ni a la calle, ni a la puerta, porque más me voy a salir. Gracias por ver el video.